Buenas noches a todos. Hola, Jonathan. Hola, paletita. Hola, Marta. Qué gusto verlos. Buenas noches. Bienvenidos a todos. En verdad, muchas gracias porque estén aquí con nosotros. Nos vamos a divertir mucho. ¿Ya están listos? ¿Ya tienen su ambiente preparado para las leyendas que vamos a contar? Hola, Marta. Hola, David. ¿Cómo están? ¿Ya descansando en casita? ¿Ya listos para escuchar las leyendas que les tenemos preparadas? ¡Ay, qué bueno que ya están listos, Jesús! Me da mucho gusto. Hola, Kire. Qué gusto que estés aquí. Buenas noches. Qué gusto que estén. Hola, Kire. Gracias. Hola, Emanuel. ¡Ay, con las palomitas de maíz paletita ya muy lista! ¡Hola, Lau! ¡Hola, Ja! ¡Vero! ¡Hola! ¡Oh, qué gusto que ya estén aquí! En un par de minutitos comenzamos. ¡Hola, Orlando! ¡Qué gusto que estén conectados! Por favor, si no están suscritos al canal, les pido de favor que se suscriban. Y al final, si les gustó lo que vamos a contar, las leyendas, nos den un like, por favor. ¡Ay, estás haciendo de cenar, Vero! ¡Muy bien! Pues ya casi comenzamos. Ya en un par de minutitos comenzamos. ¡Ah, una cámara en Aguascalientes! ¡Estaría perfecto! ¡Claro que sí! Vamos a proponerla para que pongan una cámara en Aguascalientes. ¡Hola, Francisco! ¡Saluditos a Santiago de Chile! ¡Qué gusto que estés conectado desde Chile! ¡Qué hermoso país! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Qué gusto! ¡Un minutito más y empezamos! ¡Saludos desde Chicago! Maroman 65, en el trabajo. ¡Muy bien! Pues esperemos que te gusten estas leyendas. ¡Hola, Raúl! ¡Qué gusto que estén conectados! ¡Pues muy bien! ¡Vamos a dar inicio! ¡Qué les parece! Miren, les doy las buenas noches, la bienvenida a esta primera noche de leyendas. Les saluda su amiga y servidora Sandy. Me da muchísimo gusto hablar con ustedes y compartir. Hoy vamos a contar dos leyendas, las cuales se originaron en el estado de Querétaro. Una de ellas, la segunda que vamos a contar, se desarrolla en el pueblo mágico de Bernal, en el que ahora mismo nos situamos a través de la cámara. y en la que, al parecer, hoy tuvieron una gran fiesta. ¿Ustedes sabrán qué fiesta tuvieron hoy en Bernal? ¡Ay, qué gusto saludarte, Adri! ¡Muchas gracias! Pues muy bien, vamos a empezar con las leyendas. ¿Están listos? ¿Ya prepararon su ambiente? ¿Ya tienen sus palomitas, su agüita, su refresquito? Bueno, pues comenzamos. Primera leyenda. Mucha atención. Sobre la antigua calle de la Flor Alta, actualmente la calle Independencia en la ciudad de Querétaro, se encuentra la casa que en otros tiempos fuera habitada por una pareja procedente de Zacatecas, que llegó a dicha ciudad a mediados del siglo XIX. Los años pasaron echando al olvido los nombres de aquella pareja, pero dejaron en las voces de los habitantes de la ciudad una historia que pronto se transformó en leyenda, la leyenda de la Zacatecana. La ciudad de Querétaro, por su privilegiada ubicación, se convertiría en un sitio de paso obligado de las cargas de minerales extraídos en sitios ubicados en Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Por lo que no sería extraño que a esta ciudad llegaran viajeros con planes de convertirse en vecinos y adquirir alguna finca donde vivir que los alejara de sus sitios de trabajo. Una pareja se asentó pronto en esta tierra. La gente los conocería como los Zacatecanos, de quienes, se dice, no tenían descendencia, pero sí su fiel servidumbre, que siempre acompañaba a la pareja. Al principio se les vería juntos, asistiendo seguramente a celebraciones, bailes, reuniones, oficios de misa y paseos por la plaza. Es de pensarse que la pareja seguramente causó conmoción entre los habitantes, sobre todo por el hecho de haber adquirido la única casa sobre la calle La Flor Alta, con hermosos balcones, pero muy espaciosa para una pareja sin hijos, lo cual, el tener hijos, se piensa que sería el principal deseo de la mujer, a la que se le veía salir a su balcón para observar los hermosos atardeceres querétanos. Pronto el hombre tendría que abandonar por largas temporadas su residencia en Querétaro. La mujer no deseaba quedarse sola en la hermosa casa, que pronto se transformó en una jaula de oro, llena de bienes materiales y riqueza, pero vacía en emociones y sensaciones. La gente se refería a ella como la zacatecana. Fueron largas las temporadas en que esta mujer vería pasar su vida encerrada, asistiendo a lo que socialmente estaba permitido para una mujer de su condición. El vulgo comenzaría a hablar, a etiquetarla, a transformarla. Eran muchas las habladurías que detrás de los rostros gentiles de sus vecinos ella podía escuchar. Llena de profundo rencor para quien entre promesas la había abandonado, ella juró vengarse. El zacatecano había ordenado a su mozo de confianza que permaneciera atento a las necesidades de la señora durante su ausencia. Serían muchas las horas en las que mozo y señora permanecerían juntos, lo que motivó a la mujer a pensar en un escabroso plan. Deshacerse de su marido. Él había enterrado en vida en esa casa, pues ella lo enterraría literalmente. Durante las jornadas a solas, la zacatecana logró seducir al mozo con tiernas palabras y con la promesa de que señora y riqueza serían para él si quitaba de en medio al zacatecano. El mozo pronto se rindió ante la promesa, pensando que al cometer esa atrocidad partirían juntos. Un día, el zacatecano volvió, con la idea quizás de vivir en paz y formar una familia. Pero ya era tarde. La mujer que había abandonado se transformó en un ser con una sed de venganza, ciega y sorda ante lo que él pudiera decir. Una noche, durante una discusión acalorada entre los esposos, el mozo acechaba en la penumbra de la casa. Entre reclamos, los zacatecanos discutían y de un momento a otro, el mozo logró herir gravemente al señor, al zacatecano, quien vencido, sucumbió en el patio de su casa. El cometido se había cumplido. Era el momento de huir, pero el mozo no sabía que detrás de la promesa se ocultaba un plan diferente. Juntos no habrían de partir. La riqueza le fue colocada al mozo en sus manos, ahora llenas de sangre, pero tendría que marcharse solo. Eran de clases diferentes y por supuesto que nunca estarían juntos, ni pensarlo. Ante la insistencia del mozo, la zacatecana tenía que actuar rápido. Para ella, el mozo era un ser repugnante ante sus ojos, pero él reclamaba lo que creía suyo, tener a su señora. La zacatecana buscó la forma de liberarse y la única forma que encontró fue acabar con la vida del mozo. Y así lo hizo, sin pensarlo, fríamente. La zacatecana colocó el cuerpo del mozo junto al de su marido en algún lugar dentro de la casa. Y aunque sus manos se habían manchado de sangre, liberada salió a las calles. Se mostraba sonriente, mientras en su casa la peste de dos cuerpos putrefactos le recordaban su realidad. Nadie en la ciudad se atrevía a preguntar, pero sí se hacían conjeturas. Las calles de Querétaro se habían tragado al mozo y al zacatecano. Nadie sabía nada de ellos, nadie cuestionaba, pero algunos pobladores sospechaban de ella y hubo seguramente alguien que sintió deseos de venganza. una mañana en la plaza de las tamboras apareció el cuerpo sin vida de una mujer. Era ella, la zacatecana. La gente la llevó a su domicilio en donde encontraron el motivo de la desaparición de aquellos hombres. Es decir, encontraron los despojos de sus cuerpos y culpando a la mujer decidieron castigarla colgando su cuerpo en el balcón y lo dejaron ahí hasta consumirse por la luz del sol como muestra para que nadie intentara cometer nuevamente semejantes actos de barbarie. Con el tiempo, la casa sería ocupada por otros habitantes. Otras historias se escribieron ahí, pero la historia de aquella pareja de zacatecas ya se había quedado en leyenda. Hoy, el sitio alberga el Museo Casa de la Zacatecana, donde se muestra una colección de antigüedades que recrea escenarios del pasado expresando arte decorativo con pinturas, esculturas, muebles, porcelanas y piezas que nos remontan al pasado. Pero la habitación principal la tiene ella, su alma, a su alma encerrada ahí por toda la eternidad. visita el Museo Casa de la Zacatecana y descubre los murmullos y las sombras que aún rondan, se dice, como si quisieran relatarnos algo. La Zacatecana quizás desea contarte su verdad. ¿Te animas? ¿Qué tal amigos? ¿Se animarían a ir a la Casa de la Zacatecana? Ernesto ya la visitó. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría visitar la Casa de la Zacatecana? Sí, está encerrada ahí y hay cuerpos, hay cuerpos ahí, hay esqueletos que encontraron en esa casona. ¡Ay! dice Win, esposa de Bart, que es la Zacatecana. ¡Qué miedo! Sí, sería muy interesante que visitaran la Casa de la Zacatecana. Está muy bonita y muy impactante y quién sabe, a lo mejor podríamos de repente sentir algo. ¡Qué bueno que te gustó la leyenda, linda! Me da mucho gusto que les haya gustado la primera leyenda. Realmente es muy impactante, es muy bonita y bueno, así pasaron las cosas. Sí, ojalá y algún día tengan oportunidad de ir a la Casa de la Zacatecana. Es impactante. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué les parece? No, ¿de qué, Akire? Gracias a ustedes por estar aquí. Vámonos a la segunda leyenda, ¿les parece bien? ¡Guau! Muchas gracias, Guina. Bueno, vámonos a la segunda leyenda. ¿Qué les parece? Esta leyenda se desarrolló precisamente en Bernal, en el pueblo que estamos viendo justo ahorita. es la leyenda del charro negro. El pintoresco pueblo de Bernal te invita a recorrerlo despacio, a disfrutar su gastronomía, a comprar sus artesanías y sentarte a ver el pasar de la vida. Pero todo cambia cuando llega la noche, cuando la luna se asoma y las siluetas difusas empiezan a aparecer. Lo que te voy a contar a continuación es la leyenda del charro negro, una de las más tradicionales de Bernal, pueblo mágico de Querétaro. ¡Disfrútala! Cuenta la tradición oral que corría el mes de octubre del año 1870 en el hoy llamado Pueblo Mágico de Bernal. Cuando el delicioso olor a pan, la tranquilidad del poblado y el andar de las calles se vieron paralizados por una misteriosa aparición que tenía temerosos a todos los pobladores. todo lo que se sabía es que se trataba de un jinete que vestía de negro cuyas facciones eran imperceptibles y que su corcel no producía ningún ruido en su andar. Una noche, el párroco y el sacristán del pueblo decidieron salir a su encuentro motivados por la preocupación de la gente. tomaron agua bendita, una vela y un crucifijo y esperaron en la intersección del camino justo en la entrada de Bernal hasta que el charro negro hizo su aparición justo a la medianoche. El miedo paralizó al sacristán. Sin embargo, el párroco se acercó y preguntó el motivo de su penar. El susurro de aquella voz suplicó la confesión. El hombre misterioso bajó del caballo, se hincó frente al religioso y al momento de destapar su cabeza solo mostró un cráneo blanco y al tomar la mano del padre se asomó un esqueleto. Se dice que se trata del alma en pena de algún hacendado que llegó a hacer atrocidades por beneficio propio, por lo que no podía descansar en paz. Luego de otorgar la bendición, párroco y sacristán tomaron el camino de regreso a casa. Se cuenta que el sacerdote perdería la vida a los pocos días del terrorífico encuentro y el sacristán quedaría sordo y mudo para siempre. Todo parece indicar que aquella bendición no fue suficiente pues se cuenta que el alma del charro negro sigue vagando todas las noches. ¿Qué tal? ¿Se animan a estar una noche en Bernal en sus calles? Pues quién sabe a lo mejor alguien sí. ¿Qué opinan amigos? ¿Les gustaría encontrarse con el charro negro? Pues estaría un poco difícil ¿verdad? Ver algo fuera de este mundo pero pues se cuenta se cuenta que se pudiera volver a encontrar por ahí. ¿Qué opinan? ¿Les gustaron las leyendas? ¿Sí? Qué bueno me da mucho gusto que les gusten porque el próximo jueves vamos a tener otra noche de leyendas. ¡Ay! Dice Gwina que ella sí se anima a ir a ver el charro negro ¡Qué valiente Gwina! Y además que se sube a su caballo ¡Hola Randy! Pues sí puede ser puede ser el maligno ¿qué podemos decir? Dice Akire que si lo ve ¡corre! ¡Muy bien! Me parece bien dice Verónica que a ella sí le gustaría porque la leyenda sería real ¡Ah! Diablita el próximo jueves a las 8 de la noche va a haber otra noche de leyendas a las 8 de la noche la misma hora el mismo canal el próximo jueves nuevas leyendas y esperamos que les hayan gustado mucho dice Salvador ¡Vamos todos! Pues sí a lo mejor en bolitas y nos animamos a ir ¿verdad? A ver si nos encontramos al charro negro cuéntenme algo ¿Qué les gustó más? ¿La zacatecana o el charro negro? Ambos lugares podemos ir ambos lugares podemos visitar y quién sabe a lo mejor podemos ver algo interesante ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí! ¡Marcelo! ¡Haznos el honor de venir el próximo jueves a la siguiente noche de leyendas! ¡Ah! ¡Randy nos quiere mandar unas leyendas de Michoacán ¡Claro que sí! ¡Randy! Esas deben de estar muy muy interesantes ¡Ah! Dice Mara que a ella le gustó la zacatecana Ernesto dice que el jinete sin cabeza ¿Cuándo? Bueno ¿Sí? ¿Podemos considerarlo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí Marcelo están macabras pero pues así son muchas leyendas ¡Ah! Linda le gustó la zacatecana ¡Gracias Linda! ¡Ah! Diablita le gustaron las dos historias ¡Claro que sí! Diablita ¡Con gusto! ¡Me dio mucho gusto leerlas para ustedes! ¡Claro que sí! Verónica nos vemos ¡Claro que sí! Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche ¡Francisco! ¡Las dos te gustaron mucho! ¡Muy bien! ¡Francisco! ¡Muchas gracias! ¡Aquire! Dice que le gusta más la zacatecana ¡Randy! Nos dice que también en Oaxaca hay muy buenas leyendas y que su abuelita le contaba muchas ¡Claro que sí! Randy por favor compártenos esas leyendas bonitas de Oaxaca ¡Por esta noche Bocito! Ya se acabaron los cuentos de terror pero nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche si nos hacen el favor de su presencia ¡Gracias Francisco! ¡Gracias! porque te conectarás el próximo jueves ¡A Luis dice que le gustó la del charro! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Bueno! Por ahí luego pueden ver la repetición por si por si no oyeron la de la zacatecana la de la zacatecana la de la zacatecana es muy bonita la verdad es muy bonita y visitar el museo ¡Wow! ¡Ay Wina! ¡Muchas gracias! Espero que sí que les haya hecho vivir las leyendas ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Tu bebito la soy yo! ¡Pero que no se haya asustado mi bebé lindo! ¡Ay! ¡Gracias linda! ¡Muchas gracias por tus comentarios! Pues muy bien amigos los dejo muchas gracias por estar aquí les pido de favor que si no están suscritos se suscriban al canal por favor nos sigan dejando comentarios si les gustó por favor déjenos un like para que pues nos animemos estemos más contentos para el próximo jueves para seguir contando leyendas y si tienen alguna leyenda por compartir les pido por favor que lo manden a la siguiente dirección de correo mara arroba webcams de mexico punto com repito mara arroba web webcams de mexico punto com se los voy a escribir de todas maneras aquí ando escribiendo por favor ahí ya les dejé el correo a donde nos pueden mandar las leyendas ok randy gracias saludos a coyoacán moni muchísimas gracias por tu like muchísimas gracias por anotar la dirección mucho les agradezco y pues ahora sí me despido y que pasen bonita noche espero que nos manden muchas leyendas para que tengamos muchas cosas más que compartir que a lo mejor nosotros ignoramos pero ustedes lo tienen como un tesoro muy grande y que sería muy lindo compartirlo con un tesoro con un tesoro Gracias.